¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos estamos de vuelta en la maquinita de los toros de las vaquitas y vamos comenzando amigos, traigo 30 pesitos y hoy vengo dispuesto a darlo todo por ustedes y a sacarnos las vaquitas rojas, así que empezamos amigos, vamos a sacar pura roja el día de hoy pero no le voy a picar, yo dije, estoy dispuesto a darlo todo por ustedes hoy menos cansarme tanto, voy a sacar pura roja amigos, estuve leyendo en los comentarios que me dijeron una posible estrategia para ganarle, que era sacar todas las rojas que pudiera, más o menos unas 20 sin picarle y ya a partir de la 20 empezar a picarle y casi seguro, bueno ustedes me dijeron que era seguro, pero no creo ustedes me dijeron que era seguro que nos iba a dar alguna, así que vamos a ver si nos funciona y si nos funciona, creo que es el truco que haremos todos los días y amigos, se acuerdan que ayer les estaba diciendo que estaría más interesante si esta maquinita la subieran de precio o sea que en vez de apostarle un peso y ganarte 3 pesos, apostarle 5 o 10 pesos, estaría chido entonces, me dijeron amigos que próximamente la van a subir de precio así que se va a poner más interesante la cosa, no sé si la vayan a subir de 5 o de 10 pesos pero me dijeron que la iban a subir de precio ustedes me han dicho que tienen maquinitas de estas cerca de sus casas, díganme cuánto les cuesta o de cuánto son las maquinitas que tienen cerca suyo de un peso o de 5 o de 10 yo la verdad, esta es la primer maquinita de estas que veo, nunca había visto una antes así que pues, de un peso se me hacía normal se me hacía normal desjugarle de un peso pero ya cuando le empecé a jugar y vi que pues cómo estaba el show y todo eso se me hizo barata se me hizo, se me hizo algo muy ¿cómo decirlo? pues ya les dije, no me gusta siento que pierdes mucho tiempo para ganar muy poquito entonces, imagínense si le echas a la Fury Cocktail 5 pesos y en un tiro te puedes ganar 20, 30, 40 pesos en esta pues no en esta lo máximo que te puedes ganar son 24 pesos y bien raro que te lo dé entonces, imagínate, le echas 5 pesos y te ganas una vaquita de 2 ya te ganaste 10 pesos, ahí ya te fue bien hija de su madre, no, creo que me la dé amigos llevamos 9, con esta serían 9 con este que le voy a tirar serían 9 vaquitas rojas voy a echarle nada más 30 bueno, no sé si 30 o 40 pero voy a echarle nada más menos de 50, eso sí tiene que, en esos 30 o 40 tiros que le hagamos tiene que soltármela por cierto, vean cómo tengo las manos hoy de mugrosas ya me van a empezar a decir ayer tenía las manos así todas blancas y me empezaron a criticar en los pinches comentarios me empezaron a pelear el día de hoy también amigos no estoy enfermo bueno, sí estoy enfermo pero no tengo enfermedad en la mano no me pasó nada es solo que ando pintando mi casa ando pintando mi baño ayer les dije también que andaba remodelando mi baño hoy sigo con eso por eso es que ando con la mano así amigos, ya llevamos más de 10 tiros y la vaquita no quiere salir pura roja vamos a sacar mira, ese de 20 no se ve tan complicada pero no me gustaría llevármela prefiero una de 40 no puede ser yo sinceramente no creo que me lo dé yo la verdad desconfío mucho de esta máquina para sacar los premios mayores siempre los únicos premios que me ha dado son los bajitos el máximo que me ha dado es creo que este de 9 o 10 pesos no me acuerdo pero de ahí en más no me suelta nada bueno esperamos la roja mira esta de 44 imagínate llevártela esta de 44 estaría excelente llevártela pero obviamente eso no va a suceder por eso ya está amigos les quiero comentar que el día de hoy hice mi primer directo de maquinitas en este canal bueno por parte de facebook lo hice por la plataforma de facebook así que si voy a estar te aviso que voy a estar haciendo directo todos los días por facebook bueno no sé si todos los días porque siempre les digo eso y les fallo pero voy a estar haciendo muchos directos por facebook casi todos los días así que espero recibir su apoyo si quieres estar en el directo si quieres hicimos directo de al play entonces del juego del garage y ustedes participaron ganamos un premiesazo pero gracias a ustedes no gracias a mi ustedes me hicieron ganar el premio aquí cuando jugamos en directo maquinitas participamos todos así que si tú quieres ver el directo si quieres formar parte de los directos y participar pues te invito te invito a que te vengas a mi página de facebook se llama el victor juega y vas a estar en los directos participando jugando conmigo y todo para que me ayuden amigos porque jugarle solo a veces está complicado aparte de que me gusta jugar con ustedes porque ya saben siento su apoyo siento que comunicamos mejor estamos en directo platicando y tal me gusta amigos me gusta vamos por el tiro número 19 y cuando llegamos al 20 cuando lleguemos al 20 ya le vamos a empezar a picar bueno a partir del o sea voy a hacer el 20 luego a partir del 21 ya le picamos uy no quiere agarrar mi peso amigos no quiere agarrar mi moneda ahí está después de este ya le vamos a empezar a picar y a picar con todo ahora si amigos otra vez pura roja pero ahora si con todo 21 nada vamos por el 22 22 nada vamos por el 23 yo ya les dije no creo que me la de amigos no creo que me la de pero bueno ustedes me dijeron que lo intentara así que yo lo estoy intentando y de todos modos aunque me lo ganara fíjate me diera 26 pesos y yo le eché 23 no vale la pena nada ya le eché 24 si me da ese me voy a llorar amigos 25 hija de su madre no se deja amigos 26 dame este por favor 27 28 y 2 pesos más y se acabó estoy harto de esta cosa tiro número 28 29 amigos es imposible sacar ese toro es completamente imposible sacar esa cosa 30 tiros no lo pudimos sacar es imposible sacarlo amigos pero pues vamos a jugarle próximamente a ver si lo podemos sacar con alguna otra estrategia espero que les haya gustado este video amigos si fue así dejen su like dejen sus comentarios dejen sus estrategias para ganarle y nos vemos y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias.